¡Señores! Bienvenidos a Esta es La Vuelta. Aquí hoy no hay introducción. ¡Hola, Samuel! ¡Oh, por lo de una vez así! ¡Fuego! ¡Claro que se introducían! ¿Ya, señores? ¡Señores! ¡Un día! La parsimonia con la que yo comienzo, pero no, si es fuego, fuego. Entonces, señores, gracias por una vez más estar con nosotros en Esta es La Vuelta. Miguel, dime. Bueno, hermano querido, hoy yo me siento de este lado, un poquito solito porque no está nuestra Congresswoman, a la cual le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, compromisos, compromisos que ocurren. Pero hoy, señores, tenemos una entrevista magistral, un invitado que yo creo que va a hacer temblar el entretenimiento de la República Dominicana, pero a la vez también es una persona que tiene un gran legado, una gran trayectoria de trabajo, una persona que la conocemos desde hace tiempo por su nombre, pero recientemente hemos tenido la oportunidad de compartir. Y es un tipo que se da a querer, es un tipo que se da a querer y que uno aprende mucho a su lado. Cristi, ya sin más preámbulos, a mujer, dime. No, no, no. ¿Cuál es la vuelta? No, señores, yo creo que ya lo que hay que pasar con el invitado, señores, Landolfi, bienvenido, hermano. Gracias por la invitación, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Tú sabes que algo que me llamó la atención fue que cuando arrancamos, antes aquí de comenzar al aire, pues Cristi venía ya con una actitud cargada y yo juro que Landolfi se me va como a chico palar, como bueno, esta mujer viene con una, y me dijo, no, tírame duro. ¡Oh! Es un hombre de alma a tomada. ¡Oh, pues es así la cosa! ¡No, pues vamos arriba! ¡No, pues vamos arriba entonces! ¿Entonces es Cristi? ¿Qué? No, no, yo lo voy a dejar tranquilo. Lleva lo suave, ¿oíste? ¿Cómo anda el entretenimiento actualmente, Landolfi, en materia económica? Que es lo que todo el mundo quiere saber. Tú sabes que la pandemia aquella que no se puede mencionar, siempre se dice que embestió mucho, que cambió el mundo del entretenimiento. ¿Cómo ha sido la reposición de eso? Los conciertos, las giras, ¿cómo ha estado el mundo del entretenimiento en ese sentido? Excelente. Fue todo lo contrario a lo que fue la pandemia. En la pandemia, el sector más golpeado fue la música, porque se bloqueó todo. Pero sin embargo, después de la pandemia, el sector que más rápido subió fue la música. Claro, la gente tenía ganas de salir para la calle, y entonces todo ese dinerito que ahorró fue y se lo gastó de una. Correcto. Te hiciste más rico después de la pandemia. Hay más dinero. Trabajé más, trabajé más. Hay más dinero. Trabajando más. Ok, pero ¿trabajo con más dinero o trabajo con más problemas? ¿Trabajando? No, 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 pero dame la respuesta, una de las dos. Trabajo, trabajo. Yo trabajo para hacer dinero, o yo trabajo y tengo más problemas. ¿Se hizo más rico usted? Bueno, estamos trabajando para... Ahora, nosotros queremos chismear porque tú sabes que venimos picantes. Claro, 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 claro. Se dice por ahí, los músicos viven quejándose y poniendo sus... ¿Cómo se dice? Dando su versión. No, 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 dando su versión, pero ellos también... Demandan. Demandan. Poniendo sus demandas porque ustedes los managers y agrupaciones, los jefes de las agrupaciones, el músico es el que le va peor porque supuestamente no le pagan bien. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Tú pagas bien o tú pagas mal? Yo le dije a ella que no se limitaran porque yo no pongo limitaciones, pero me entró como la conga. Y me he quedado callado. ¿Tú pagas bien o pagas mal? ¿Pasa el trabajo los músicos aquí en RD? Aquí en RD, pero yo quiero que él me diga después en Nueva York porque yo he escuchado Sin mareo, sin mareo. Vamos a ver. Cuéntame, tú eres de los que dejan los músicos sin comida allá. Negativo. Los músicos míos son, tú les vas a preguntar a todos. Nunca te he mandado. Aparte, sí me han demandado. Porque eso es normal en todas las empresas. O sea, pero tú puedes preguntar a todos los que están conmigo. ¿Cómo yo lo trato? O sea, es diferente. Déjame pasar a explicar por partes. Porque fueron tres preguntas. Sí, porque yo tengo otra después. Pero venga. Ah, pues me hagan y que no hablamos. La andorio, por favor. Esta entrevista va a ser entre él y yo. Vamos a ver. Mira, los músicos ganan de acuerdo a su posición. O sea. ¿Cuánto gana lo mínimo que gana un músico? Depende de qué toque. ¿Si toca la guira, por ejemplo? Es que depende. O sea, depende. Yo tengo guira, tambor y conga ganan lo mismo. Ok. En cuanto a el salario. A mí no me gusta discutir. O sea, ponerlo a pelear entre ellos. Ok. Porque son tres instrumentos. La pregunta se basa en que el artista gana más que los músicos. Eso es lo que dicen. Pero eso es el capitalismo. O sea, el dueño del periódico Nuevo Diario no puede ganar igual que el que imprime el periódico. Es entendeble. ¿Lo entiendes? El que está detrás de cámara, dirigiendo la cámara, no puede ganar más que el productor. Eso está en todas partes del mundo y en todas áreas. Claro. ¿Entiendes? O sea, un pelotero de grandes ligas gana lo que tiene que ganar porque está en grandes ligas, no es igual al que está en AAA o AA. Entonces no pueden decir, ah, que el artista gana todo el dinero. No, él es la figura y es el artista. Esa es su posición. Cuando Fernando dijo en una entrevista que él ganaba 35 pesos cuando era empleado. Cuando Miran Club era empleado de la chica del Cannes, ganaba 20 pesos por show. Y entonces, vámonos para lo de la cooperación por Frido Vargas, que es la que yo más o menos conozco. Eddie Herrera era empleado, ganaba 20 pesos. Ruby Perry era empleado, ganaba 20 pesos. Miran Club era empleada, ganaba 20 pesos. En esa época, Wilfrido Vargas cobraba 4 mil pesos. ¿A quién le quedaba el resto? La nómina de él eran 500 pesos. Los otros 3 mil 500 eran de Wilfrido porque era el dueño. Entonces, va dando vueltas, vueltas y vueltas. Ahora, tú no quieres ser empleado a tu empresa. Pero, por ejemplo, ustedes ganan, vamos a decir, si de 100%, ¿cuánto por ciento se lleva el artista? La gran mayoría, porque la figura. Pero un 60. No más. Oh. Sí, la realidad. Porque vamos a decir así, a los músicos se les paga por baile, por fiesta y por ensayo. Por ejemplo, a eso voy a pasar a otra pregunta tuya. ¿Cuánto es el sueldo mínimo de cualquier empleado dominicano? Sueldo mínimo. Hay tres quintiles, pero hay un sueldo mínimo como de 8 mil o 10 mil, otro como de 16 mil, otro de 20 y pico. Vamos al mar. Más o menos. Vamos al mar alto. Vamos a ponerlo en 20 mil pesos. El de 20 y pico. 25 mil pesos. ¿Lo podemos redondear? Sí, sí. Que está por encima. Son como 20 bajitos. Bueno, vamos a poner 25 para redondearlo. Tienen que trabajar 30 días del mes y cumplir 8 horas de horario. Claro, diario. Fijo, ¿tú sabes cuánto trabaja un músico? Una hora y 20 minutos. ¿Y cuánto les pagan? En tres baile tiene eso. En tres baile tiene eso. O sea, en tres horas y 20 minutos tiene eso. ¿En tres? En tres horas y 20 minutos. ¿Qué significaría? O sea, un músico fácilmente, Landolfi, en una orquesta, para no hacer la comparación, ¿verdad? No le va tan mal. Pero es decir que un músico en una orquesta premium, como la suya o como otra, fácilmente en un mes, bueno, se puede buscar casi 100 mil pesos. Pero seguro que sí. Y en diciembre no me quiero imaginar. La mayoría de los músicos de Miriam, todos tienen vehículos. Hasta los band boys. Yo tengo dos. Los band boys son los que montan. Los que recogen cable, tienen vehículos, no han sacado de la empresa. Todos. Aparte de eso, el que es disciplinado, que la mayoría de mis músicos lo son. Yo tengo un privilegio de tener una tremenda empleomanía. Porque se dice lo contrario, que los músicos son bebedores. Tengo muchos amigos músicos, pero es lo que se dice. La mayoría bebe. La mayoría bebe. El tamborero mío tiene dos colmados. Arroyono y casa propia, mi tamborero. Oiga, profesor. El director mío, el director mío tiene su estudio musical. Yo creo que va a buscar un trabajo de músico. Y la mayoría de todos los músicos tiene su casa propia. Y vehículos nuevecitos. Inclusive, cuando van a cambiar el vehículo, yo le digo, espérate a diciembre, que te va a comprar la llipeta. Porque le va a vender. Porque yo sé lo que tengo vendido. Claro. Y eso es una anécdota que, por ejemplo, ayer me preguntó. Ay, disculpa. Tú eres un buen jefe. Tú sabes que no es un secreto para nadie que no todo el mundo se maneja como tú. Entonces, tú debes saber que hay algunos que pagan mal. Bueno. Menciona uno. No, no, no. Yo te puedo decir que sí que hay agrupaciones, por ejemplo, que no pagan televisión. Yo la pago. Ok. Por ejemplo, o sea, cuando digo pagar televisión, es pagar una dieta de mil pesos para que ya son combustibles. Claro. Se lo de a cada uno. A todo el que va a la televisión, yo le doy mil pesos. Y tiene un grupo pegado. Se supone que entre los estatus de agrupaciones, un grupo pegado no paga televisión. Yo la pago. Esa es una. Por ejemplo, yo estoy basándome a lo que he escuchado en la entrevista. Dicen también que los artistas no comparten con los músicos. Dicen que las malas van a entrar y me dicen adiós. Yo viajo con todos mis músicos en la misma guagua. Porque hay una modalidad. Hay muchos que tienen músicos allá en Estados Unidos y arman su banda allá y dejan a los músicos aquí quedados. Esa es otra parte que también te lo explico. Pero eso es válido. Bueno, y válido. Porque, por ejemplo, si un músico, entiendo yo, no sé de nada de eso, pero entiendo que si a un músico no le dan, por ejemplo, la visa de trabajo y tiene que usar otra persona que está allá, que también me funciona, pues lo uso. No tengo que pagar el vuelo, los pedazos, todo eso. No, por esa parte es negocio que te lleva. Pero yo te garantizo a ti que ningún artista le gusta hacer su personal atrás. Claro. Porque es que se conocen. O sea, es algo, y para mí es un problema cuando yo no puedo viajar con los músicos. Para mí es un problema. O sea, yo intento llevarlo a todas partes y lo he llevado a todos lados. Y una cosa, ¿nunca se te ha quedado un músico por allá? No, gracias a Dios no. Porque hay muchas preocupaciones. No, no, porque es que los músicos míos producen dinero. Entonces, yo lo que te decía de que comparte, por ejemplo, cuando yo tuve el accidente en Barahona, yo decidí viajar con la banda. Cuéntanos un poco de ese accidente breve, ¿verdad? Sí, sí. Por favor, ¿qué fue lo que sucedió? Anecdótica. Bueno, que estaba tocando en Barahona. Yo me iba aparte, pero la velocidad es que el artista llegara más temprano a la casa. No por no compartir con los músicos en el camino. Allá nos asaltaron, nos entraron a tiro. Y de esa vez, yo dije, no viajo más solo. O sea, que me subí de Comirian. Adquirí una guagua grande, lo que no voy a decir marca, porque una guagua grande de 40 pasajeros. Fue la primera orquesta en viajar con una guagua de 40 pasajeros. La parte, como nosotros somos 20, yo dije, ok, la mitad de la guagua es de ir para allá de ustedes, la otra mitad es mía. Entonces, cogí la mitad de la guagua, quité sillones para que yo viaja cómodo, la nevera, todo, del lado izquierdo, si te invito a ti, a ti, a ti, se van conmigo ahí. Como un motorhome, así, ¿verdad? Exacto. Entonces, blindé el lado donde vamos Miran y yo. Y a partir de ahí, desde el 2013, yo viajaba a toda parte con los músicos. Entonces, ¿el carro de ustedes está blindado? Sí, claro. Solamente tu... La guagua, el lado mío, de mitad de mitad. Porque si le meto más peso, ¿no es para que no vaya a pensar que no tengo blindado a los músicos? No, porque yo te voy a decir ahí. Sí, yo te voy a decir, cómese a los pobres músicos que cojan ellos el rebote. La realidad, Andorfi, y ya pasaré entonces, ¿verdad? Que tocamos el tema del incidente de Baradona. Ah, no, me faltó, me faltó. No, pero adelante. Me faltó la demanda que me dijiste. Adelante, por favor. Sí, porque no quiero dejar en el aire. Por favor, por favor. La demanda viene cuando tú te pides un músico. El músico va a la Secretaría de Trabajo. Quien lo recibe ahí, que es una persona que está sentada en un cubículo. Si el músico le dice, yo toco 50 bailes a 20 mil pesos por tu show, el inscribente que está ahí, o sea, que está digitando, le calcula en base a lo que le dijo el músico. Entonces, también tengo una demanda de que si yo cuento millones. Pero no es eso. Cuando tú vas al juicio, pierdes la demanda. Porque no están hablando la verdad. Entonces, cuando tú le dices, yo le ofrecí su pago, dice, no, él me ofreció, por ejemplo, 20 mil pesos, a mí me tocaban 100 mil. Mentira, te tocan los 20. Entonces, atacan al director o manager. Y cuando van al juicio, los pierden. Yo no he tenido tantas, como tú me dijiste, yo he tenido dos demandas. O tres. No pasa de ahí. De un músico que yo he despedido, y pasa eso. Pero yo tengo mi personal completo desde que arranqué. ¿Sabes, Landolfi, que precisamente, yendo quizás a un tema más musical, y analizando la escena musical actual, hay un adagio. Hay una frase que se está diciendo mucho en este país, de que los ritmos autóctonos, merengue, bachata, salsa, están experimentando una baja producto del crecimiento urbano que hay. Eso es verdad. Eso quería preguntarte. ¿Es cierto tú sientes eso o no? No, eso no es verdad. ¿Tú estás tratando de ocultar el sol con un dedo? No, tampoco. ¿Por qué tú crees que no? Porque ahí está mi itinerario, habla por mi empresa. O sea. Pero el caso tuyo no es la de todo el mundo. No, lo que pasa es que no todo el mundo trabaja igual. Entonces, tú entiendes que es base a trabajo. Claro. Que ellos están perdiendo ese auge. Claro. Hay algunos artistas que no tienen ese trabajo, esa disciplina y por eso. No, porque ¿dónde viene el supuesto bajón del merengue? Entonces, cuando todas las disqueras se retiran, Karen Rey, que lo mencionaba, que ya eso no entiende, Juan y Nelson, todas, 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 Sony, todas las que se retiran del merengue, el artista no estaba acostumbrado a manejar la parte del mercadeo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace el artista? Cantar y cobrar. Cantar y cobrar. El negocio estaba en la venta de los LP en esa época, de los CD, que era el empresario o era el disquero. Cuando el disquero se da, se cambia y se da cuenta que lo que está es pot y todo lo que, y todo lo que vende, o sea, digitalmente la música. La música sale del terreno de invertir en, en el artista, en lo que, en lo que es la, el día a día, vamos a hablar claro, la payola, la promoción, etcétera. Claro, claro. ¿Quiénes se quedan vigentes? El que asumió ese reto. Claro. Cuando yo entro, yo pago mi promoción, pago todo, todo lo que es publicidad, pago todo y la artista se mantiene vigente. Entonces, tú tocas. ¿Qué tú tienes que hacer? Estudiar el mercado. Mencioname a un manager bueno en la República. Muchísimo ahí. Porque, oye esto, Landolfi, con lo que está narrando, yo siento que reafirma el tema de la carencia de gerencia. Sí. En el mundo artístico. O sea, en República Dominicana se dice, miren, en RD no hay manager. Dice que mucho le lleva libreta, apunta fiesta. ¿Qué es realmente, cuál es realmente el rol de un manager, del nivel de la orquesta que tú manejas, como es el caso, por ejemplo, de Midian Cruz? O sea, ¿cuál es adepto, cuáles cualidades, cuál es el día a día, ¿verdad? O sea, de un desafío de esa manera. Tú tienes que analizar el mercado. La música urbana en los barrios, y de los barrios viene a Metrópolis, a la capital. Sí. A la capital. En la capital solamente se toca en la música tropical, en Yexe y fiestas privadas. No te concentras en la capital. Hay que concentrarse en los pueblos. En todos los pueblos. O sea, todos los peajes para el sur, el este y el bado, tú llamas de merengue y música típica. A mil. Mete tu dinero para allá. Internacionalmente también. Internacionalmente en eso hay que hablarlo. Colombia, Venezuela. En eso hay que hablarlo. Eso camina solo. Centroamérica se vende muchísimo. Eso camina solo. Tú lanzas un tema y se fue solo. ¿A qué se debe, Andorfi, que tú mencionas Colombia y Venezuela? ¿A qué se debe que en Colombia son tan locos con el merengue dominicano? ¿Por qué es que uno siente que al colombiano le encanta? No, no solamente en Colombia. En Colombia, en Venezuela, en Perú, en Panamá. Ecuador. En Ecuador, perdón. En Aruba. Va en todas partes del mundo. Merengue y salsa. Pero más el merengue. O sea, el merengue es el patrón. Cuando tú dices la música urbana, la música urbana no sale de Nueva York. Ahora, ¿cuándo ha ido la música urbana a China? El merengue sí. ¿Cuándo la música urbana ha ido a Rusia? De aquí, digo local. El merengue sí. Y sigue yendo. No es que fue y no ha vuelto. Sigue yendo. ¿Entiendes? Igual a todos los países que tú acabas de mencionar. Y ni hablar de Estados Unidos. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo. La música urbana que es la metrópoli, está en la metrópoli de Nueva York, en los dominicanos de downtown. Eso es todo. Ahora, ¿cuándo tú has visto que ha pasado de ahí? En la música de los peloteros, en la música de la gente normal, que escuche esa música y no está mal, que la vaya bien. Y que camine. Pero cuando tú hablas de un concierto, por ejemplo, de tú metes en Panamá, Eddie Herrera, que pasó ahora, Sergio Valga y Miriam Cruz. ¿Dónde está la música urbana? No, no hay. Y metes más de 20 mil personas. Y llenar tres estadios de Plaza de Toros en Colombia. Cuando dijimos que el Día del Merengue aquí no se celebró y en Colombia sí, con Día de Orquesta. O sea, que también es un tema de Estado, Landolfi. Sí, lo que pasa es que no podemos dejarle todas las culpas a todo el Estado. Yo lo que digo es, así dicen también que no hay difusión. Dicen algunos merengueros, mentira. Tú no pagas la difusión. No quieren invertir. No quieren invertir. Aquí hay siete emisoras tropicales, yo también menciono en la capital, que tocan merengue. Porque hay algo que se dice mucho, que hay un artista consagrado en la República Dominicana, empresario radial, eso se dice a Vox Populis, que él creyó en su momento en utilizar y urbanizar la emisora, sus centros de emisora, en vez de apostar a lo tropical. ¿Eso qué de cierto tiene en ese sentido? Eso es un criterio de negocio. Tú no puedes criticarlo. O sea, si él entendía en ese momento, le iba a dar su inversión, su emisora, le iba a dar resultados con la música urbana, pues él tiene derecho a hacerlo. No pueden crucificarlo. Todas las de ellos se te van. Sí, hermano, amigo mío. Le mandamos un saludo de aquí. Hermano, lo quiero muchísimo. Yo nunca critiqué a Yossi porque negocios son negocios. O sea, tú no puedes obligar a un niño de una emisora a que te ponga a base de... Es obligado que tú me pongas. La solidaridad entre los perigueros. No, 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 no. Haz el trabajo para que él tenga que sí obligatoriamente ponerte. Esa es la diferencia. O sea, cuando tú te pegas y tú estás en la calle, a ti te ponen solo. Pero hablando al fin, vamos a cambiar un ching el tema. Y vamos a hablar de algo que pasó ya un par de meses. Los soberanos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque te dijeron a raíz de ese chismecito que tú eres un buca sonido. ¿Y cuándo es un buca sonido? Un buca sonido. Pero crítica fuera de control, ¿oíste? Vamos a tener que amarrar. ¿Qué utiliza fuera de control? Sí, me dijeron. Ese es hombre buscando sonido. ¿Pero cuál sonido? Dos periodistas dijeron eso. Ah, yo no sé. Yo lo escuché. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Tú estabas buscando sonido o no? Para que en el 22, el año pasado, en el 22, miran, trabajó dos temas. Trabajó el tema Tú ganas y trabajó... Yo soy la buena. No, ni en pintura. Ni en pintura. Ahí que viene el problema. Ah, ok. Cuando dominan al 2022, me dominan Yo soy la buena, que era un tema que yo acababa de tirar en enero del 2023. Yo hago una carta y le digo, miren, se equivocaron. Una carta primero. Le digo, esa eliminación yo no puedo recibirla porque no me corresponde. O sea, ese tema yo no lo he trabajado. O sea, yo no voy a ir al teatro. A la premiación. A la premiación, exactamente. Donde yo sé que ahora mismo el tema está demasiado caliente en la radio porque es 2023. Y si por mano de Dios ustedes deciden dar ese premio a ella, ella no se va a parar a buscarlo porque yo no le voy a hacer un daño a los que ya están nominados. Que trabajaron ese año que se están tomando. Porque estoy convirtiendo injustamente. Claro. Eso fue lo que yo dije. Ah, no. Entonces, eso es periodista. Decir que yo aquello, que yo no sea de criterio, que este tema yo lo lancé en el mes de julio. No, no, no. Yo lancé el álbum que se llamaba Yo soy la buena. Pero ese tema Yo soy la buena yo no lo había promocionado. De ese álbum yo me promocioné tus ganas y ni en pintura. Entonces le dije, si tú me quieres nominar, nomíname con uno de esos dos. Que fue lo que yo trabajé en el 2022. Para yo competir legalmente. Estaba como desafío. Entonces, ¿y a qué se debe que prefirieron Yo soy la buena? No sé. Quizá porque en el momento cuando... No investigaron bien. Y yo lo que quise decirle fue, no investigaron. Entonces vienen y me saltan con eso y dicen, no, no, pero tranquilo. Porque yo no estoy discutiendo con Acrobarte. Porque ha sido una de las más ganadoras de esos premios. Lo que hizo fue no contestar a esos dos periodistas. Y es lo que estoy viendo, entonces, sería un tema de criterio. Porque, a ver, si tiene que haber un procedimiento. Cuando tú vas a someter a Grammy, hay una serie de pasos que tú vas a llenar requisitos. Mira, yo voy a someter este sencillo por esta y tal razón. Es decir, hay que ver la metodología o el criterio de elección de los temas que ellos van a nominar. Debe de haber un... ¿Verdad? Eso fue evidente. No es el álbum, pero el tema específico a promover es este. Y otra cosa, de eso mismo, de Acrobarte. Porque muchos músicos, muchos cantantes, mejor dicho. Muchos artistas dominicanos se quejan de que no lo nominan. Y dicen que lo venden, lo soberano, es que yo no sé. ¿Qué te opinas? Bueno, yo nunca he comprado un premio. Como te digo una, te digo otra. ¿Pero tú crees que se puede dar el caso? Bueno, yo he visto... Porque hay muchos buenos y no lo nominan. Yo he visto premiaciones que para mí son muy injustas. O sea, que son huevos. Exacto, que no nominan. Y yo he visto, de verdad, que hay... Unas revelaciones del año que una vez se dice, ¿Pero dónde fue que se reveló? ¿Pero de ahí a dónde fue que se reveló este hombre? ¿Y quién es este muchacho? Pasó hace poco. Y hay gente buena que no le dan la oportunidad. También, pero de ahí yo decir que compraron el premio y yo no puedo decir eso porque yo nunca he comprado uno. O sea, a mí no me lo han vendido. Y lo voy a comprar. Mira, yo lo digo abiertamente, y no es para mal, para nada. La última revelación del año yo no lo conocía hasta el día de la premiación. Se llamaba Maneja. Se llama Maneja, un merenguero. Y yo me quedé, digo, bueno. Luego tuve que entrar a Instagram a verlo y digo, ah, pero mira, existe, ¿verdad? Mi primera vez que escuchaba el nombre y esa revelación. Cuando tú viste los otros nominados, muchachos urbanos, merengueros, que si uno conoce, que si uno estaba escuchando, pero se puede prestar para todo. En el caso de Mirancruz y de esas grandes orquestas, uno duda mucho de eso porque ya tienen la ventaja del seniority y el repertorio de años. Entonces, nadie va a poner en duda nunca. Por eso es porque yo no pensé que, por yo decirle, mira, hubo este error escrito, porque yo mando una carta, vinieron dos personas. Y lo hiciste muy elegantemente, porque así es que se hace, se envía una carta expresando. O sea, tampoco fue una cosa, no fue que tú fuiste a un programa cabaco. No, fue porque me llamaron a un programa de radio que se enteraron porque ya la carta, entre ellos era pública, y yo expliqué lo mismo que estoy diciendo aquí. No, es que no me corresponde. Eso es todo. Pero ¿por qué Escroarte hace algo así público? Ya habría que ver el criterio. Lando, una pregunta. A propósito de lo que mencionaba nuestro querido compañero Samuel, el tema del relevo. Muchos se dicen que es culpa de los artistas tradicionales que no dan el chance. Otros dicen que es porque los que están prestos para relevarse o no están dispuestos a hacer el sacrificio que se merecen o eligen otro camino que es el mundo urbano. Realmente el relevo del merengue como tal, porque para que subsista como género, tiene que darse la continuidad de que vengan personas más jóvenes sin que ya desaparezcan los que están. Los que están pueden cohabitar con el relevo. Realmente, ¿qué es lo que está pasando con el relevo del merengue? ¿Hay un relevo realmente? ¿Hay prominencias? ¿O eso está estático? No hay relevo. Lo que pasa es que... ¿No hay relevo? Hay relevo. Ah, ok. Lo que pasa es que... Vuelvo lo mismo. O sea, la promoción de antes no es la promoción de ahora. O sea, por ejemplo, si vamos a relevo, ahí está Manny Cruz, ahí está Gabriel, ahí está Rafael y Rosario, que me gusta muchísimo, ahí está Silvio Mora. Son artistas nuevos. Y así han seguido saliendo varios más. Lo que pasa es que tú lo quieres comparar. Desde que sale, por ejemplo, Gabriel o sale Manny, tú quieres compararlo con Millarona. Si sale, por ejemplo, un artista joven, tú quieres compararla con Miriam o con Millie. Juliana, la misma Juliana que también es ciclada. Porque entonces tú vas a decir, o sea, tú no puedes comparar a que uno que acaba de salir se ponga de una vez el nivel de que tiene 30 o 40 años. Hay una palabra que se llama fenómeno, que ocurre en la música urbana y ocurre en otros géneros. Quizás a eso que me refiero, a esos fenómenos que salen, que quizás uno siente, no sé si es por un tema coyuntural, por eso te consultamos, si es por un tema de que está en más áuge lo urbano y es más proclive a que se den fenómenos, como es el caso que un artista sale hoy y ya ese artista, no sé si por manejo o lo demás, llega a un nivel en menos de un año que a otros artistas le toman 15 años. ¿Qué es el caso de Manicruz? El urbano sale mañana y ya en un mes está cobrando 300 y 200. Porque no es el caso de Manicruz. Manicruz no es un artista que salió ayer. Manicruz tiene ya años trabajando. ¿Cómo fue el Andorfe? Acuérdese que el papel y la IPE aguanta todo. Lo que pasa es que la manera de los artistas tropical proyectarse no es con bulto. O sea, sí, claro, porque los urbanos... Los urbanos son un poquito bulteros. No, no son bulteros. Entonces, claro, es que eso es lo que vende. Lo que vende es lo que posees. Tú tenés que Manicruz que salió ahora y Gabriel no tan sólido ya. Te lo digo yo. Yo estuve con él ahora mismo en El Salvador y estuve con él en Panamá. Una jepeta baratita. Yo sé cuánto están y cómo están. Lo que pasa es que ellos no van a salir porque no es la manera en que se vende la música tropical. O sea, por ejemplo... El merenguero no es asido de bultero. Fernando Villalona lo voy a hablar y no te quille conmigo en Bayimbe. Tiene una casa para colar todo su carro porque no le caben. El Superhawk que él tiene no le caben porque nada más tiene cuatro parqueos y tiene una casa de garaje de todo su carro. Y lo va rotando una semana. Pero eso es una trayectoria que hay. Ahora eso tú no lo ves. No, que tú no es una foto. Ah, sí, claro. No, porque estamos hablando que es un bultero. Bueno, tú ves de mi casa. Nadie sabe lo que yo tengo en mi casa. Yo no permito eso. Es que tú estás vendiendo a diferentes masas. Por eso te digo. Entonces, en lo urbano lo que vende es eso. Por ejemplo, lo que pasa es que la música urbana es el pantalleo y es su manera de... Y no está mal. No está mal. No estoy criticando. Es su manera de promocionar. Hace porque le den. Que yo tengo este reloj. Que yo tengo este carro. Que yo tengo esto. Denle por ahí. El merenguero es... No enseñan a los teneres. Al contrario, es tranquilo. Es tranquilo. O sea, y no hay un solo merenguero de la época de los 80 para acá establecido y en norma que no te haya jurado este incendio. Landolfi, hay algo que quiere... Y qué bueno que justamente por ahí va el tema de los merengueros en los 80. Deben decirte que el fenómeno Miriam, porque es un fenómeno, lo de Miriam no es usual en casi ningún género. Una persona que dure un tiempo alejado de la palestra y de repente subir y haberse mantenido y aún seguir siendo ahora mismo la número uno de su género, eso no se ve siempre. Ni siquiera en todos los géneros. Es raro, el fenómeno Miriam es de los pocos. Por eso la saco de esta pregunta. Porque la otra mayoría tiene otra realidad. Hemos visto como lamentablemente merengueros que en los 80 tuvieron el mundo a sus pies, llenaban estadios, vendían CD a dos manos, firmaban polochelo, muchachitos morían por parecerse a ellos. Uno los ha visto luego hasta buscando una pensión. Ahí está fulano quedado que no tiene un peso en que caerse muerto, que ahí está ese muchacho, esa cantante que en un tiempo fue grandísima y ahora se ve bien precaria la situación. El tema de los vicios también que ha permeado bastante en el género del merengue, en los otros también, no solo, pero en tu caso que es el área que más maneja te lo pregunto, ¿cuál es la realidad? Sin dar ejemplos puntuales, porque yo sé que hay que proteger a los demás merengueros, sin dar ejemplos puntuales. Él no me apretó eso. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con un sinnúmero de artistas del merengue que luego de haber estado en un sitial tan privilegiado de repente uno los ve hasta con ojos de lástima? Mira, ¿qué pasa en esos casos? Lo más parecido a un atleta de alto rendimiento o vamos a decir de pelota es un artista. Mira por qué. Cuando tú ves que por ejemplo firman a muchachitos de Cantalarrana o de un campo de asua que estaba acostumbrado a tener un ritmo de vida y le dan 200 millones de dólares. Si tú no tienes al lado una gente que te aterriza a la tierra, tú te pones loco. De igual manera pasa con los artistas. Un artista te produce semanal una cantidad de dinero que tú no te imaginas y tú tienes que estar con los pies bien puestos sobre la tierra porque tú le pierdes el respeto al dinero. Pero automático se lo pierde porque si tú produces semanal, vamos a poner, vamos a tirar bajito, 4 millones de pesos semanal. Bajito. Sí, semanal. Pero con eso, mira, ahí va respondiendo porque con esa cifra que le acababa de dar es lo que los artistas de los urbanos ranqueados frontean, o sea, un artista ranqueado en República Dominicana en el patio te frontea que hace 4 millones de pesos. Pero yo al año no produjo 4 millones. O sea, que los artistas del tropical pueden hacer más de ahí en una semana. Pero hermano, yo te voy a, yo no lo voy a, ya está mal, sin personalizarlo. Me metí en el cuchillo sin querer por decir un número. Pero está bien, la tarifa de un artista estable es 500 mil pesos. Cuatro bailes son 2 millones de pesos. Bruto, ¿eh? Hay que sacar, hay que sacar. Y si sabe el tipo de baile porque hay fiestas que son más caras que otros. Yo lo puse más menos por ahí para dejarlo tranquilo. Es que no me quiso decir. Ahí tú tienes dos millones de pesos, ¿verdad? Fuera de gasto, tienes que sacar nóminas, transportes, etc. Pero es así. Entonces, semanal, tú tienes esa cantidad de dinero arriba, tú te vuelves loco. O sea, en algún sentido de que o te aterrizan, espérate, vamos a invertir aquí, vamos a esto, vamos a lo otro. No, porque yo he oído decir, no, son 100 mil pesitos, yo 100 mil pesitos, ven acá. ¿Sabes cuánto gana un gerente de un banco popular? Hay una cuña sin querer. Un gerente de un banco. ay, ay. Y perdón. No, pero eso está empandarizado, no es lo que sea ese banco. Si gana por ahí y tú te lo ganas en 10 minutos, aterriza, que son pesos, entonces hay mil pesos. Entonces, ahí tú tienes que tener quien está al lado de ti que te vaya diciendo, esos artistas vivían el día a día y no se acordaron que había que guardar. Aquí hay varios que son estables que sí están ya tranquilos. Es que no es fácil, tú sacas a un muchachito, por ejemplo, en el caso de Los Banos. Igual que un pelotero, es que digo, que es un artista. ¿Dónde nació Miriam? En el Sancho Luperón. ¿Dónde nació Fernando Villalona? En el Hombre Cabrera. ¿Dónde nació Gaito Méndez? El padre de la casa. O sea, te sigo diciendo, ¿dónde Pochi? De Villamella. Entonces, de repente, tú estás viviendo en una torre en Anacaona, 10 carros y abajo. Imagínate. Tú te pones loco. Te pones loco. Eso es, porque hay muchos mitos. O sea, los artistas de antes se dice que en ese mismo día a día había más ingenuidad, había muchas cosas que se estaban dando, caían en vicio. En comparación con los artistas de ahora, ¿qué tú entiendes? ¿Que los artistas de ahora nuevo han aprendido, están manejándose mejor en ese sentido o es que lo tienen más oculto de esos vicios? Lo que pasa es que en las dos áreas siempre hay gente con capacidad de, como digo yo, de tener los pibes sobre la tierra. Y de esconder las cosas también. Eddie Herrera es un tipo preparado. Mirancruz habla cinco idiomas, estudió, Mirancruz se graduó en Ucamaima de Corazón de Exteriores e Interiores en el tiempo que estuvo embarazada. O sea, se fueron preparando. Rubí Pérez también tremendo en la parte administrativa. Rafa Rosario, todos ellos. Don Johnny también era un hombre muy preparado. se fueron preparando en el trayecto. O sea, tenía gente del lado y ella misma con su capacidad de decir, no, espérate, yo tengo que ponerme para saber administrar lo mío. El urbano, Toxicro, es tremendo muchacho que tiene empresario que supo administrar. Por ejemplo, Moza La Parra que también lo conozco sabe administrarse. Él sabe administrarse, está bien. Pero dime una cosa, es que él está parado. Hay otros locos que lo que hacen es que tira cuartos para la calle, llega a Gualey y acá, mi hermano. ¿Tú no has pensado filmar un urbano? Vamos a ver la vida. No lo pensó, pero yo te he pensado de ver si un hombre exitoso como tú. Es que yo me estoy imaginando una figura con el conocimiento de la Andorfi. ¿Tú te imaginas que agarra un muchachito con talento y con esa determinación y empló? Lo sitúa. Espera, ya que te mencionaron a los urbanos, yo quiero que tú me digas esto. Mozart, tú lo mencionaste y tú dijiste él se preparó esto y aquello, pero ¿por qué se apagó? ¿Qué pasó con él? ¿Ese tipo te ha apagado? No, porque la gente no, no, no. No conectó, no siguió conectando con él. No, no, no. Lo que pasa es que tú. La mujer lo salvó. Pero espérate, ¿qué le dices? Pero ella quiere poner la respuesta al hombre. Espérate, espérate. lo que pasa es que tú no sabes en qué proceso está él con una diquera que tenía, si no puede cantar, si no puede grabar y eso para una carrera. Por ejemplo, los hermanos Rosario cuando tuvieron problemas con Karen no podían grabar y tenían que sacar la música en vivo. Ay, Karen, Karen dio mucha guagua. Un ejemplo. ¿Y cómo ellos salen de ese? ¿Cómo ellos salen de ese? Hay que esperar que aviense el contrato y que le den el release. En ese espacio tú ves que una gente se frena. Y se puede apagar. Por eso tú tienes que saber dónde tú pones tu rúbrica como artista. Mira, esa misma pregunta. Pero un grito está sonando más que el día. Esa misma pregunta. Y lo que te decía de los urbanos antes de ahí. Porque él dijo que nunca sabe. No, 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 porque es que yo no, a mí no me gusta chocar ¿entiendes? Con nadie. Entonces, ese mundo o sea, yo decirle a un urbano súbate los pantalones o sea, no es mi mundo. La gorra bota la punta de la palante ¿entiendes? Entonces vamos a chocar y tú y yo no me meto. Que ellos sigan como tan y que le sigan yendo bien. Y ya yo te iba a recomendar que firmara Honguito. Pero oye Honguito. Oye, ¿cuál de los urbanos? Dios mío. Mira, Lando, te iba a preguntar precisamente sobre eso. Que nos abordes un poquito más desde tu perspectiva porque sé que estás detrás de cámaras en cuanto a Miriam pero tienes una vasta experiencia también en lo administrativo de una carrera artística. ¿Qué tan importante es para un muchacho nuevo? Que ya los casos de Miriam y esos artistas consagrados ya tienen sus equipos. Pero un artista nuevo del merengue en este caso que está empezando, que subió su primer videíto a YouTube, que un joseíto ahí vendió el motor y grabó una producción, algo. para no engavetarse tan temprano. ¿Qué tú les recomiendas a la hora de firmar un contrato o ahora con ciertas plataformas que le permiten a uno cierta libertad? ¿Qué debe de hacer? Sencillo. Preguntar. Cada vez que yo iba a dar un paso cuando empecé, que dentro de lo empresarial era la música, yo iba andando en Johnny Ventura acá en Paz de Cance. ¿Usted cree de esto? Pues ese se veía el camino. Ten cuidado por aquí, ten cuidado por aquí, ten cuidado por aquí. Con tu preguntar, tú no eres ignorante, al contrario, lo que estás es yendo a la sabiduría. De los artistas nuevos, te menciona Manny Cruz, cada vez que compartimos, él hace una parte conmigo y me pregunta, ¿qué tú crees de esto? Y yo te digo, no, no, no lo hagas así. Pero no todos tienen la misma orientación ni la misma oportunidad. La humildad. También. Yo le decía, don Johnny, tengo que hablar con usted, venga, que ya puse el café. No, no, yo soy el Andorfi, yo soy el que sé. No, papá, ese señor hizo el trayecto por donde yo estoy caminando ahora. Yo tengo que ir donde ese a preguntarle, ven acá, cuando yo cojo para con tu y hay una piedra ahí, ya se sabe dónde está la piedra, decimos, sí, dóblale izquierda y vete por ahí y no te caigas. porque él hizo el trayecto. Entonces, si tú no eres humilde y tú no preguntas, vienen los fracasos. Hay una palabra, hay una palabra que a veces uno como que no le encuentra ni el principio ni el tope, que es la palabra internacional y a veces de manera injusta o justa se mide a todos con la misma vara. Como que se percibe que sobre todo en el género tropical, como que no hay tal internacionalización fuera de Romeo. Eso es lo que como que se percibe. Realmente, Landolfi, hay merengueros y merengueras o nuestras merengueras y merengueros son internacionales. ¿Qué es internacional en términos de mercado? ¿Hasta dónde yo sé ya? Bueno, es internacional porque percibió tal monto o conquistó tal mercado. ¿Cuál es ese límite para uno saber? El límite es, como te expliqué ahorita, cuando Miriam fue y tocó a Japón, ahí se habla español. Bueno, me imagino solamente japonés. Cuando Miriam fue a Rusia, ahí se habla español. Y hay otro país que siempre se me olvida el nombre que ella me lo acuerda, que tampoco se habla español. O sea, cuando nosotros fuimos una vez a Canadá, en Montreal, ¿soy francés ahí? Pero tú no le tocas a la comunidad dominicana o latina. Cuando tú le tocas a los gringos que van a brincar y no saben qué es lo que están oyendo, tú estás internacional, o sea, te internacionalizaste. Wilfrido Vargas, el mundo entero fue el que abrió, fue el primero y ese merengue. O sea, el maestro Wilfrido Vargas fue el primero que se montó un avión para llevar merengue a todas partes, a todas partes. Entonces, Juan Luis Guerra, hay demasiado sitio donde tú, donde tú, por donde tú cortar. y sí, claro que sí, que es real, es real. Y en esos países, Miriam no le toca, como señalas, a la diáspora. O sea, también hay gente, Miriam va a Francia y no es a los dominicanos solamente que viven en Francia, sino a los franceses también. Claro. Cuando tú ves que tu público sobre lo que te dice es decir, no es nada más latino o diáspora, que tú ves que se te mezcla con gente que no habla español, fueron atrás de ti por algo o por el ritmo. Aquí la mayoría de los mexicanos no hablan inglés y escuchan la canción en inglés y te la cantan a como no entiendes, pero es el ritmo. Así pasa, así pasa con el merengue. Que tú lo veas a ellos y yo digo, pero ya, cuando fuimos a Montreal que te iba a decir, hay una isla que tú cruzas y ahí hay una discoteca grandísima, para que no recuerdo el nombre. Un día antes tocó, hizo su show, Jennifer Lopez. al otro día, fue Miriam. ¿En qué isla? En una isla que está en Montreal. En Montreal. Eso es en Quebec. Pertenece a Quebec. Y cuando estábamos ahí, que yo vi que todo esto canadí, así, yeah, y yo decía, el negro, el negro, papi, el negro. Y tuvo que hacerlo otra vez, que es lo que quiere el negro. Y no entendía, y tú lo veas intentando bailar merengue, y tú lo que decías, tú te lo gozabas. Malos que bailan, pero gozan. Pero disfrutas. Hay un irreversible. Bueno, dale, dale. No, 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 porque si tú vas a ir con ese tema, ya yo iba a pasar a otra página. Vamos a darle, vamos a darle, que el tiempo apremia. Y tú como manager de tu pareja, nunca has tenido un temita de celos, como que algún tigre diga, cóchale, me la va a quitar. No, no, no. Una florecita por ahí. Hay que estar claro, señores, un rocecito contigo y alguna chica por ahí. Hay que estar claro, Sandoval. ¿Cómo sí? Miriam Cruz. Yo estaría, mira, con dos seguridades. Miriam Cruz. Es una planta. Pero es un tema de los dos lados, porque él también es el manager, anda expuesto en todas las fiestas. Y anda bonitillo. Y vende poder y es un tipo elegante. Porque, yo sé que hay un tema de respeto y de señoría, tanto a Miriam y el pueblo la quiere. Pero, en los niveles que ustedes se mueven, que son niveles de dinero, de poder, hay personas que hasta por medir fuerza, de que mira fulano, tú vas a ver que yo le voy a hacer ojos bonitos. Eso se da. Hasta por fuñir la paciencia. Eso es normal. Y mujeres también que dicen, cóchale, ese hombre se ve bien. Eso es normal. ¿Cómo se maneja eso? Eso se maneja respetando y confiando. O sea, tú no te puedes poner loco porque te mandan un millón de flores. Nunca te ha pasado nada, ningún, ningún impacto. Alguna anécdota, por lo menos, en alguna discoteca con una chica, Miriam Fajá cantando y tú atrás, backstage en el celular y de repente vino. Señor, no son fáciles. Y te mire, digo yo, o sea, algo que ha pasado backstage. Él se ríe, porque allá, mira la carita, mira la carita. Voy a hacer una chiquita, porque suelta, suelta. Vamos a ver la chiquita. Estaba en un sitio tocando y un amigo mío llegó con tres mujeres. Con tres chicas. Tres chicas, ajá. Bonitas las chicas. Bueno, yo no he visto. Pero no, espérate, Vamos bien, vamos bien, para no tener espérate. Pero fui a la mesa a saludarlos porque me está llamando, o sea, me escribió, ven, ven, ven a la mesa, ven a saludarme que quiero hablar contigo. Y yo fui a la mesa, me senté tres minutos y por el micrófono dijeron, te vi, oíste, te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo, oíste. Y se pude. Eso está muy ápido. Tantos años trabajando juntos, ya hay unos códigos que ella puede hacer a la libertad de decirlo. Y solamente la va a entender. Mira arriba, te propongo. Te estoy viendo, ¿eh? De ahí, ¿qué canción salió para ti? Ese día fue la carnava. No, pero la, y los demás, sí mandan flores, mandan de todo, pero no, de pasarse con ella, no, no, la respeto. Gracias a Dios no han tenido un inconveniente. Hay gente que es que han subido hasta Arima y yo una vez tuve que bajar uno de mala manera yo mismo, porque siempre hay uno desafinado. Me imagino tomado, en la fiesta. pero de ahí a faltar respeto, ¿no? O sea, no, y le manda mi vida y después me la bebo yo. Oyeron, están gastando su dinero. Landolfi, en la parte operativa de manejar a un artista y una orquesta como la de Miriam Cruz. ¿Cómo sería para los que nunca, en mi caso, nunca he trabajado con un artista, no he estado en ese mundo, yo simplemente voy a las fiestas y bailo, más nada, eso es lo que conozco. Pero, ¿cómo es, por ejemplo, este fin de semana ustedes tienen fiesta? Un ejemplo, no sé, Samaná, o sea, buscan destinos cercanos que para que la gira sea más o menos, no importa. ¿Cómo es la preparación de ustedes para salir al interior, a un pueblo lejísimo? Porque a veces si le toca Montecriste a las 12 de la noche, ¿cómo es ese otro mundo que uno no ve fuera de la fiesta? Bueno, está el, como le digo yo, el team beer de ella, sus cuatro muchachitas, Arturo, que es que le da completa medita de ahí, completa medita, además, siempre ellos se turnan, dos de los cuatro viajan con ella, o con nosotros. ella nunca lleva, por ejemplo, cambios de ropa. Depende si es, un concierto grande. claro, pero que yo uso la guagua, la preparé como si fuera un camarero andante. Porque obviamente, yo entiendo lo que dice mi compañero, es decir, vemos artistas que tienen una fiesta hoy en Samaná, pero esa misma noche tocan en Montecristi, o ya Miriam no lleva ese ritmo por el nivel, o cómo es el ritmo, porque eso uno no se lo imagina. No, no, el día tiene 24 horas. Si yo estoy tocando en Santiago, y otro día me toca Bávaro, yo lo que no hago es que cortarle el sueño en la noche, o sea, en la madrugada. Yo me quedo a dormir en Santiago. Cuando me levanto el otro día, directico para Bávaro. Y en diciembre, que yo sé que no es, que la cosa es de lunes a lunes, de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, fiesta. Eso no tiene madre. ¿Cómo se hacen ustedes en ese mes en específico? Bueno, en ese mes lo que se hace es dormir en el trayecto. Entonces, como ya yo prácticamente a finales de octubre o principio de octubre ya tengo la agenda completa, ya ahí está todo su vestuario, de todos los días. O sea, tú trabajas con el tiempo. Yo sé dónde yo voy a tocar, por ejemplo, el 3 de diciembre de hoy, yo lo sé. Ya tú ahora sabes, o sea que Miriam estaba en día en diciembre completo. Ya yo tengo varios bailes. Yo tengo uno a las 10 de la mañana, el 3. Cosas privadas, la mayoría de las cuentas privadas. No voy a decir otra porque las empresas a veces son sorpresas, el artista. Entiendo. Entonces yo, de lo que le digo a Michael, mira, esos son todos los bailes que hay. Cinco bailes, por decir un número, porque tú no voy a sacar más. No, que esa muchacha está nerviosa. La estoy viendo ya como la Barbie del merengue. Ella te va a dejar una tarjetita para que la metas en la arqueta del merengue. Hay 10 bailes. Yo no canto bien. Ya esas 10 ropas están hechas. O sea, que todo un performance. Claro. Ella no repite ropa. Entonces, lo que se hace es eso. Humildemente, Miguel Ángel. Los urbanos tampoco repiten. Eso es parte del artista. A usted no le gusta ser parte del populacho, pero hay que complacer, hay que darle carne a las masas. Sí, claro. ¿Cuánto más o menos se estipula en presupuesto anual en vestimenta? ¿Se puede medir eso? Del artista Miriam Cruz. Eso yo lo pongo en el baile. Eso va como gasto. ¿Entiendes? Que es lo que te digo. Porque a veces... Eso como gasto, pero ¿cuánto más o menos se genera? No, yo le tengo... ¿Cuánto yo le tengo puesto para el subestor anual? ¿Para el actuario? ¿Para cuánto? 10 mil pesos por la... Pero no... Un par de millones al año. De los zapatos. Fuera de zapatos, maquillaje, su ropa. O sea, eso es lo más barato. Lo que él no te está diciendo es que los más caros son los zapatos, la cartera. No, la ropa de show de ella se la hacen. O sea, Michael Lecoce para todo. Y yo le doy 10 mil pesos para la tela. Ok. Y su cosa está puesto ahí. No es que van a una tienda a comprarla. Ah, ok. La ropa de Miriam de tienda es su personal, su ropa personal. Ella tiene su diseñador, tiene a Michael, tiene a Carlos de Moya, tiene a una joven que se me va a matar, pero siempre se me olvida tu nombre. Eso es medio... Eso es medio... Landolfi, ¿cuál es el escenario que entiendes tú más grande que Miriam Cruz ha tocado en todas sus carreras que tú conozcas? Es que mucho. O sea, por ejemplo, Miriam llenó dos veces Chabón. Wow. Miriam, cuando fui al Festival Oti, fue a representar el país, ese teatro es un aire espalda, Máximo Cualcárdenas, ella ha tocado en todas partes. O sea, Centro Olímpico con los festivales. Claro. O sea, ella ha tocado en todo, en todo el escenario fuerte, importante. Y premiaciones, me imagino. Todas, todas, todas. No creo que se me haya quedado un sitio donde haya no ha ido, Inglaterra. En Crucia, tú me hablaste de que Miriam tocó allá. Todas partes. Señores, para que vean lo urbano, pónganse la pila. Bueno, hay un tema, Landolfi, que eso se dio recientemente y eso toca a todo el mundo artístico. Yo no. Está el tema, no sé cómo ustedes lo manejan, pero está el tema de las ventas de los bailes. Pudimos ver que al artista, al afamado artista bachatero, Zacarías Ferreira, me parece, Zacarías, o Elville Martínez, me parece, que tuvo un tema con una persona que estaba vendiendo un baile y se quedó con el dinero y no cumplió, pero como que el artista no se enteró y él tuvo que salir a desmentir de que ese dinero no lo habían contratado. ¿Con qué frecuencia pasa eso de los intermediarios que cogen fiestas, que aguantan? Lo que pasa es que eso es cuando está desinformado el contratante porque usted nada más tiene que entrar a la página web del artista y te dice manager, fulano de tal, teléfono, de oficina, teléfono celular. Si usted no llama a esos dos teléfonos, tú estás dispensando a que te robe. Si un loco dice, como has pasado un millón de veces, que no, que yo te consigo a Miriam a la mitad de precio y por qué tú lo vas a conseguir a la mitad de precio. Y tú sabes que ahí tú te estás hablando mentira. Claro. Entonces tú caes en el cancho si tú quieres. Entonces tiene que salir la rita a decir, no, fuera de lo que está, no trabaja conmigo, usted perdió su dinero. Claro. Eso es lo que pasa. Sí, son riesgos que se cofren. Señores, yo creo que hemos llegado a la parte final de esta entrevista, de este conversatorio. En esta es la vuelta con nuestro querido hermano y gurú de la industria del merengue, Landolfi, Angel Belkan Landolfi. Y de verdad que es un honor para nosotros. Hemos hablado de todo un poco de la situación del merengue. hasta de música urbana se habló aquí de bachata. Y se ha desmitificado. Pónganse la pila, no depaloten todos los chelitos que le entran. No, no, no. Y miren aquí un ejemplo en Landolfi y en Miriam cómo se construye un imperio en el merengue. Ustedes, a los urbanos, al salsero, bueno, a toda artista general, si usted hizo cinco bailes, por poner un ejemplo, guarde tres, invierta dos. Y de los dos, usted saca un 25% de los dos que sacó, 25-25, o sea, un 50 entre los dos y de ese gusto. Espérate, que tú no acabas de dar la portada. La fórmula millonaria para hacerse rico en el merengue. Dame la idea. Repite la palabra de Andolfi. Vámonos a cinco bailes. De esos cinco bailes tú guardas tres. Dejaste dos para inversión. Eso quiere decir promoción, etcétera, todo eso. De esos dos que tú dejaste, tú le coges un 25% a uno, un 25% al otro y te lo tiras para arriba. Date todo el gusto que tú quieras por lo demás gracias por la oportunidad con nosotros y, señores, nos vamos ya. Esta es La Vuelta. Gracias, mi gente. La Vuelta. Gracias, en la Vuelta. Gracias por ver el video.